Continuamos en el administrador. Debajo del sector calendario, continúa lo que es el sistema de usuario. Aquí hay dos tipos de usuarios, administradores y estudiantes. El sector administradores va a mostrarnos la lista de las personas que ya tengan cuenta administradora de la plataforma Libro. Aquí cada institución tiene un límite de 10 cuentas para habilitar y la habilitación se hace mediante contacto por correo electrónico a sobreta.libro.com o contactando con el referente de libro de su institución. El sector usuarios estudiantes va a mostrarnos el sector justamente para generar cuentas nuevas de usuarios. Aquí el sistema nos está mostrando tres opciones en la parte superior derecha. Agregar, Importar y Exportar. Al hacer clic en el Agregar, vamos a ver que el sistema nos está pidiendo que escribamos una dirección de correo para generar la cuenta nueva. Cuando hacemos clic en el Continuar, vemos dos pequeñas opciones que podemos utilizar. Una de ellas dice Agregar y enviar notificación, lo cual implica que al cargar los datos del usuario, el sistema envía un correo a esa cuenta informándole que tiene una cuenta generada para utilizar la plataforma Libro. Esa cuenta llega también con un link para activarla, es decir, que cada usuario tiene que hacer clic en ese link para luego colocar su propia contraseña y así empezar a utilizar el sistema. Bueno, aquí el detalle a tener en cuenta es que este aviso que sale por correo electrónico tiene una duración de 24 horas. Transcurridas esas 24 horas, caduca este aviso por email, por lo tanto, la biblioteca tiene que generar la cuenta por sí sola, es decir, va cargando los datos y la tiene que activar cargándole su propia contraseña. La otra opción, Agregar y no enviar email, justamente cumple con esta función, es decir, el bibliotecario o la bibliotecaria carga todos los datos de su usuario, guarda y ya. La cuenta queda activa, lista para ser utilizada. El sector Importar va a permitir agregar listas de usuarios. Es decir, que aquí podemos generar un listado para crear cuentas nuevas todas juntas de una sola vez. Esto se hace ingresando al sector Importar. Nos encontramos con esta pantalla y vamos bien debajo sobre la izquierda donde dice Plantilla. Si hacemos clic en Plantilla, aquí el sistema va a mostrarnos que va a abrir un archivo CSV, justamente para cargar los datos de los usuarios a los cuales vamos a generarles cuentas nuevas. Esta plantilla no tiene límites, es decir, que el sector de la biblioteca puede cargar la cantidad de usuarios que quieran. Pueden ser muchos, pueden ser pocos. Una vez generada esa plantilla, es decir, que van cargando los datos de los usuarios tal cual como se muestran aquí. Los campos obligatorios a cargar adentro de esa plantilla es la siguiente. Usuario, coma, correo, coma, nombre, coma, apellido, coma, contraseña. Esos son los campos obligatorios. Existe un campo más que se puede agregar llamado fecha de expiración. Es decir, que pueden poner un límite al uso de esa cuenta de usuario, colocando año, mes, día correspondiente. Pero desde ya no es un campo obligatorio. También es importante tener en cuenta que el nombre de usuario es exactamente el mismo correo electrónico. Luego sí, nombre de pila, apellido y contraseña. Una vez confeccionada esa plantilla, la guardamos con el mismo formato que la abrimos. Formato CSV en UTF-8. Luego la buscamos adentro de la propia computadora, la elegimos, abrimos y al hacer clic en importar, todas las listas de usuarios cargadas en esa plantilla van a aparecer aquí, uno debajo de otro. Eso significa que acaban de crearse las cuentas nuevas. Una vez que ya tengo creadas las cuentas nuevas, tengo otras funciones aquí en este listado de usuarios nuevos. Por ejemplo, sobre el sector izquierdo, puedo hacer una selección individual o una selección múltiple para desactivar cuentas. Simplemente haciendo clic en el pequeña X de la parte superior. Y para volver a reactivarlas, hago la misma tarea de seleccionar las cuentas y hago clic en el tilde que dice activar seleccionado. El hecho de que se pueda activar y desactivar una cuenta implica que la dejamos inhabilitada, pero la cuenta no queda de baja, ¿no? La cuenta sigue quedando activa. Nada más que desde el sector de la biblioteca la pueden activar y también la pueden volver a reactivar. Para bajas definitivas, recuerde del sector de la biblioteca contactarse a través del correo soporta.libro.com para informar las listas de cuentas de bajas definitivas. La tarea de la baja definitiva la hace siempre el servidor de libro. Otras funciones que tiene este sector de usuarios es un pequeño buscador sobre la parte superior derecha. Aquí simplemente colocamos el dato de la persona, puede ser el nombre, el apellido o el correo electrónico, para dar rápidamente con la ubicación de la cuenta. Estas cuentas tienen otras herramientas que se pueden utilizar. Además de conocer el identificador, el nombre completo, el nombre de usuario y el correo, también existe un sector de fecha de creación de cuenta. Esto lo genera automáticamente la plataforma. Una vez generadas las cuentas, el sistema informa año, mes, día y hora en la que fue creada la cuenta nueva. También la columna último acceso va a informarnos la fecha y la hora de la última vez que determinada persona utilizó la plataforma libro. De esa manera pueden ir conociendo desde el sector de las bibliotecas cómo se están utilizando las cuentas creadas. Si se utilizan, en qué momento lo han hecho y si las cuentas creadas aún siguen sin usarse. Como ven, allí aparecen cuentas que tienen pequeños guiones, significa que no tiene de fecha de uso. Por lo tanto, son cuentas creadas que aún no han sido utilizadas. Toda esta información que ustedes ven aquí contiene un pequeño grupo de pequeñas flechas que es justamente para ordenar. Vamos a decir, podemos ir haciendo clic en esas flechas para darle un orden determinado a lo que queremos ver. Sobre el sector derecho, cada cuenta también tiene un sector llamado acciones con tres pequeños pasos. Uno de ellos es ver o editar, significa que se pueden revisar todos los datos personales del usuario, es decir, que también se pueden modificar. La pequeña imagen de la llavecita indica cambiar el password. Eso implica que puedo cambiar la contraseña de cada cuenta. Simplemente hacemos clic en la llavecita, escribimos la clave nueva, la repetimos. También podemos elegir si la queremos enviar por correo o no directamente a la cuenta del usuario. Al hacer clic en guardar, se cambia la contraseña. Queda puesta la clave nueva y se le informa o no al usuario, como quieran del sector de la biblioteca. Es decir, que para crear cuentas nuevas no se necesita conocer cuál es la clave actual. Directamente se escribe la contraseña nueva y ya. También la última X, que se ve así sobre el sector derecho, permite desactivar la cuenta de usuario aquí del canal de libro. La tercera de las funciones que se observa en la parte superior, para agregar cuentas una por una, para agregar por listas de usuarios, aparece otra opción más llamada exportar. La función exportar va a permitir que podamos descargarnos una planilla de formato CSV en la cual podemos transformar luego en una tabla de Excel, para conocer toda la información completa de todos los usuarios que tenemos registradas sus cuentas hasta el momento. Y esto lo visualizamos así. Este es un ejemplo de cómo quedarían entonces esos archivos descargados para conocer la información.